No hay tierra tan hermosa como la mía Bañada por los mares de blanca espuma Parece una gaviota de blancas plumas Dormida en las orillas del ancho mar Quisqueña, la tierra de mis amores De suave brisa, de lindas flores Del fondo de los mares, la perna querida Quisqueña, divina En mis cantares, linda Quisqueña Yo te comparo con una estrella La estrella solitaria que alumbra mi vida Me brinda tu luz La estrella solitaria que alumbra mi vida La estrella solitaria que alumbra mi vida La estrella solitaria que alumbra mi vida